Lurú, lú, 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 lú Si yo miro el mundo de tus ojos tiernos se me borra el mundo con los dos infiernos Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando es angullo en tus ojos tiernos Ojos del cielo, ojos del cielo No me abandones, siempre lo muero Ojos del cielo, ojos del cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo